Hoy queremos felicitar a Francisco Rivera por su cambio de década. El ex matador está de celebración porque hoy cumple unos estupendos 40 años. El maestro contraía matrimonio el pasado 14 de septiembre en ronda con la joven abogada Lourdes Montes, con quien ha rehecho su vida después de su polémico divorcio de Eugenia Martínez de Irujo. En 1998 contraía matrimonio con la duquesa de Montoro, pero por una infidelidad del diestro se acabó el amor tras cuatro años casados. Fruto de este matrimonio nació su hija Tana, por quienes sus padres han estado luchando en los juzgados para conseguir la custodia. Finalmente la batalla la ganó Eugenia Martínez de Irujo y este capítulo acabó definitivamente con toda relación entre Francisco Rivera y la casa de Alba, muy molesta con la actitud del mayor de los Rivera. Ahora, convertido en un hombre nuevo, estrena década rodeado de amor e ilusión por formar una familia junto a la mujer que le ha dado esa estabilidad que tanto necesitaba. Parece que este 2014 que acaba de comenzar, Francisco Rivera y Lourdes Montes estarían pensando en tener un hijo. El mayor de cuatro hermanos siempre ha intentado mantener a Cayetano, Julián Contrera Jr. y Kiko Rivera unidos, a pesar de que han pasado por malos momentos y disputas familiares. Ahora, retirado de los ruedos, Francisco Rivera estrena unos 40 años, felizmente casado y centrado en su familia y en sus negocios, lejos de cualquier polémica.